Si te gusta Dragon Ball o Naruto, ¿Sos de Argentina y además Freezer o Gai-sensei son tus personajes favoritos? Gerardo Reghero, la persona que le da vida a estos personajes, va a estar el 8 de noviembre en la revistería en la calle Florida, el 719, de 15 a 18 horas. El maestro y nuestro emperador del universo 7, la bestia verde de la hoja, va a estar dando una charla, y si pagas un voucher vas a poder sacarte una foto, hacer un video, un saludo o una firma. Si querés conseguir este voucher vas a tener que meterte en la cuenta de Instagram de Likan Studio, mandarles un mensaje y ellos se van a poner en contacto con vos para que puedas pagarlo. También podés abonar en efectivo este voucher en la revistería el día del evento, pero para poder conseguirlo vas a tener que hacer cola. En lo personal yo voy a estar ahí, voy a comprar mi voucher, voy a tener mi firma, mi foto y mi saludo personalizado para este canal. ¿A alguno de ustedes les gustaría estar? Pónganmelo en los comentarios. Les mando un abrazo.